bueno a mi gente como están un saludo tengan todo nuevamente una vez más por acá así que hoy vamos a estar reaccionando a este remy a esta colaboración que más recomendado por acá de este demo así que los dos nuevamente una vez más en la casa jazz ya hice el lm flex n l e chompa así que voy voy remis en la casa como ver que trae este junto esta colaboración que más recomendado entonces yo no he escuchado el tema mi gente yo no tengo tiempo primero de estar sabe a veces el tiempo no me alcanza entonces voy directo al grano como dice el dermatólogo entonces acuérdense de suscribirse para que la familia y siga creciendo compartan presione la campanita para cuando suba un contenido le llegue la notificación y gente déjenme un like no cuesta nada si me apoyan nuevamente una vez más muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todo pero vamos a ir directo al grano como dice el dermatólogo vamos allá voy voy mamá traigan la boca pero que tengo el chao no sé que hay un culo sentado mueva la nuca diablo pero esto empezó durísimo traigan la juca que vamos a prender el humo aquí vamos a escuchar esta barrita aquí el final que hay un culo sentado dice que hay un ya tú sabes la parte de atrás cinta explosiva y atómica y mamacita tú estás empezando explíciton ok yo ya estoy arrebatado encendida mío tú si andas volátil dice que anda tocado usted es un crazy bro yo yo me está gustando me está gustando como rompió el dembow este está empezando riconzón hay mamacita vamos allá no te olvides de mí mira qué lindo estoy yo soy un chico malo en ningún barbo y no te olvides un chico malo en ningún barbo y el hombre es fachatón el hombre es fachón anda fachón hay mamacita yo te digo a ti de mí mira qué lindo estoy ok bajo mundo estos videos hay mamacita de verdad que esto es el mismísimo bajo mundo son una descarga con los bailes estos los zombies mira ese como salió con la yema hay mamá o el hueso el mío esto sí entró durísimo aquí en las barras dentro aquí atómico riquísimo echándolo ahí con un flow brutal hay mamá que me traigan romo como decía pablo ah diablo cambio de tono no traiciono solo con la lealtad cambio de tono no traiciono te queda duro eso bro funciona si me faltan no perdona y reacciono clomo hoy el video este quedó muy bueno y por lo que veo las tomas y las escenas lo hicieron de verdad que en el mismísimo bajo mundo estás escenando en violenta ok ponte clara ponte yema que no se te alumbra la pampara y mamacita él para es una otra que rico rompió si durísimo rompió que va ¿¿Ah? ¿Ah? ¡Diablo! 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 ¡El hueso vivo! ¿Qué duro está esto? ¿Tan duro está barra? la he hecho riquísimo aquí sí bonita mami esto está más decente de clara que me voy ok realmente déjenme saber su opinión en la calle de los comentarios que creen de miren loco este disculpen ahí en una caja trancado de cristal que carajos déjenme saber sus criterios su opinión en la calle de los comentarios que piensan de terremio esta colaboración de este den boy de este den boy 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 disculpen miente estoy un poco afónico con gata ríos entonces mío ten cuidado y que está no mamarracho y todo está feliz ok como como ya tú sabes comiendo que hay mamacita you know what it's saying ok y me molló lo cacho yo soy el boy rojo rojo el boy renovación desde hoy me molló lo cacho yo soy el boy rojo rojo el boy ah tiene que adaptarse rapa su manga como fue que tiene que adaptarse rapa su magia creo que no yo no lo ccoo bueno mi gente de mes a ver a ir en la calle de los comentarios su criterio su opinión hay que creen de este remi esta colaboración de boy boy que más recomendado y que los dos mis nuevamente una vez más en la casa muchas gracias por el apoyo mi gente, muchas gracias por todo, acuérdense de suscribirse es muy importante para que la family siga creciendo, presione la campanita, déjenme un like, que no cuesta nada mi gente, si me apoyan, un like se les regala cualquiera, así que nuevamente una vez más muchas gracias por todo, nos vemos en la próxima chao